y dieron la salida y se fueron a la lucha primer portento salta adelante en los primeros metros Pozuelo viene a buscarlo a la parte de adentro en el segundo lugar junto con el ejemplar Carifeo que está luchando el segundo con Pozuelo en el cuarto está Bucaplave con Ícaro y bien a la parte de afuera Sommelier cuando van al poste de los 900 metros sigue dominando primer portento por medio cuerpo Carifeo y Pozuelo luchando el segundo vienen a presionarlo a unos tres cuerpos y medio en el tercero están luchando Bucaplave e Ícaro a la parte de adentro en el sexto lugar bien afuera corre Sommelier sigue dominando primer portento cuando entran a los 600 medio cuerpo tiene Carifeo por dentro al segundo Ícaro viene adelantando afuera en el tercer lugar Sommelier se mueve bien más afuera desde el cuarto puesto viene buscando el tercero Carifeo sale duro a primer portento y viene a dominarlo cuando entran en los 400 finales Carifeo pasa al frente y despega un cuerpo para el segundo está primer portento en el tercero a la parte de afuera se ubica ahora Sommelier entrando en plena recta final Carifeo al frente repite a la parte de afuera primer portento Sommelier trata de acercarse a 150 para el final sigue dominando Carifeo por medio cuerpo primer portento insiste afuera en los últimos 75 Carifeo tres cuartos de cuerpo al frente primer portento al segundo ganó Carifeo por tres cuartos de cuerpo para el segundo llegó primer portento el tercero de Bucaplave cuarto terminó Sommelier caos de cuerpo al frente y al final del edificio en el tercero de mi etcétera para la parte de afuera